Hola, soy Rita Cortese y es para ustedes. Démosle lugar a esta tristeza. Su covacha de escobas, su pelicuería de barrio con olor a cucaracha. Ese señor gordo que arrastra pantalones nublados. Ese sótano del que sale como un tumor la noche. Hay tantas ganas de llorar en el aire. Tanta viejita torcida para siempre. Tanta muchacha obesa, tanto chico tonto. Tanta cosa en ruinas, tanto perro perdido, tanto árbol olvidado en un carro de basura. Démosle a esta tristeza su carita de mugre. Su almohada de sollozos, su cama en la vereda, su amigo carbonero, su caballo cansado, su teléfono mudo. Dejémosle jugar en la vereda rota, en la tarde surcida, en la mirada gris del jubilado, recostado en su banco como un felpudo sucio. No permitamos que le decoren y la tapen y la disfracen para fiestas, para Año Nuevo o Reyes, para San Valentín, para las murgas, ni para Navidad. Ella quiere ser ella, la tristeza, sin gritos, ni pañuelos, ni protesta, sin proyecto barrial, sin lecciones, sin la mano tendida, sin consuelo. La tristeza nomás.